Vengo ahora Y eso, pues eso Vamos a decirle Lo tengo, lo tengo Vale Pues a ver si vienes Paracaidismo Al aeropuerto No, quiero ir al... Ah, que el barco es distinto Miradme, voy en un barquito Me cago en la hostia, como suena esto Pues el mío ayer no volaba así, eh Pues el mío ayer así no volaba Ese es mi sueño Ese es mi sueño Que guay Guau, como mola Pues chicos, hemos llegado a la islita Miradme, voy a ser astronauta A ver si hoy va Quiero volar Madre mía, que susto me has pegado, cabrón Vale, voy a quitar un momento el audio Porque el ascensor este tiene copyright Bueno, no tiene copyright, pero... Tiene las músicas Yo tengo... Mira, si vas a Marte Te puedes encontrar al man que te ha preguntado Ay, hoy te hemos autocargado, tío No es más difícil No es más difícil No sé Hay alguien que está lanzando el poete Sí, pero ayer no había tantas cosas, eh Ha llegado un total de 4 metros, cuida Que queda Nosotras podemos irnos a otro juego ahora Porque acabamos de llegar de Marte, de coger muestras Pero qué hostia es esto ¡Mierda, que me van a lanzar! Uaaaaaaaaaaaaa Jajajaja Jajajaja Cierro que eres estallido Y yo ponte el traje en Arranja, tío Que me ha mandado a la mierda Lleva hace un pequeño p***e, no hay más Si que salgo volando Es que va de eso Yo si por favor Eh que apareció en la isla otra vez Sale aquí Vale No Es que me mando a la mierda Ahora Creo que ese era yo si es que está en la playa Estaba yo de salir Salí disparado ¿Cómo sabes cuánto puedes? Ah si si Tú quieres ir a lo de paracaidismo Yo quiero salir al espacio Si ayer estaba sentado No sé Ayer estaba sentado y me fui a la mierda Me estampo Merda Me caí fuera del barco No sé si está Ah tu sabes que si estás aquí mientras hay lanzamiento Te vas a tomar por culo Ya me di cuenta ¿Qué crees que me pasó? Por lo menos para que este despegue y vaya al espacio Ya nos vamos Es que no voy porque la gente no me deja Felipe Aquí va Felipe Quitarle el sitio Ah que son los dos coño Hermanos que pesamos mucho Ponte el traje de tripulación El que me caí estando arriba Si es verdad Yo si ponte el traje naranja Es mandatorio Es mandatorio Bájalo Bájalo Está ahí el ascensor Espera que voy a quitarle esto Porque esa música no se senta a copyright Ni de coña Baja Que bajes Hostia Que le estoy dando a bajar Sube Baja Bajar Que le estoy dando para abajo Vale no le doy Mira el directo Que no le estoy dando Cuando le estoy Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a darle ya Hola Vamos Voy No Baja coño Voy a meterme Me voy a meter Baja 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 Que no puedo No Rube A ver A ver Espera Voy a intentar meterme Vale Ahora como Si pero como me pongo el traje este A ver Quítate el primero el que tienes Si pero como quito eso Quitar traje abajo Te pone un botón Quitar traje Que haces esto ¿Sabes? Y ahora haces así Niño 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 Yo me salgo fuera Marco tu estás fuera O estás dentro Ah estoy dentro Estoy sentado dentro Siiii No me muevo No te muevas No te muevas No te muevas Ehh Vamous Quitar la vengala XD No soy yo Si Ah vale Ooooo Hasta luego Segundo Ay Que Ay Un V again Para mí es el piso de la pasación ¡Miradme! ¡Me voy a la luna! Es que si la lío, ¿eh? A ver la luna, a ver la luna ¡Qué guapo! ¿Cómo que dentro de los años? Bueno, sí, cuando vayan a la luna Se han ido para ríos varias veces Mañana dice que es la SLM 15, creo Creo, no estoy seguro ¡Ah, ahora no se escucha el ruido! ¡Qué guay! ¡RPR, lista! Que no hay ruido en este sitio Se llama el caso ¿Y ahora cómo sabemos cuándo llegamos? Porque yo no veo la mierda Estoy buscando algo con lo que guiarme ¡Oh! ¡Se soltó! ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ahora ya le veo la cabeza al cachajo! Y a ver si me llevo más con mi compañero No vuelvo del espacio No vuelvo del espacio ¿Qué? Y si ahora me llevo más con mi compañero No lo mando a la mierda ¡Eh! ¡Que somos cuatro! ¡Tres! ¡Sí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ah, que apenas! ¡Guau! ¡Cómo tiembla esta mierda! ¿Pero de verdad tiembla tanto cuando estás fuera? ¡Bueno claro! ¡Tiene el motor encendido aún! ¡Guau! ¡Cómo mola chaval! ¡Está guapísimo! ¡Bien! 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 ¿Qué hay en la luna? ¡Bien! 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 ¿Todo es? ¡Hostia! Pues es que parece increíble que estando en la luna Bueno estando en este espacio exterior así Puedo tener este movimiento Pensaba que ya llegaban al espacio Y no tenían tantísimo movimiento Pues pensaba mal Hasta que no apague el motor Hasta que no apague el motor Ahora mismo tendremos una aceleración De 4G, ¿sabes? O 3G y medio Ahora mismo tendremos una aceleración de 3G y medio O 4G ¿Qué ha pasado? ¡Qué guapo! ¡Hostia! Y está recreada en milímetro por dentro ¡Wala! ¿Qué es esto? Bienvenido al bordo de... ¡Guau! Vamos a poner el hino de España Para que desalte el copyright No pongas Control... ¡Qué guapo! Vaya que por algo te diga algo Vaya que exactamente, tío Vaya que Franco se levante de la tumba Y te lo diga ¿Tú no sabes que los hinos nacionales no tienen copyright, tío? ¿Por algo son nacionales? ¡Mira, ven, Josie! ¡Hola, Felipe! ¡Ven, Josie, ven para atrás! ¿Voy para dónde? ¿Tienes la idea de lo que haces? A ver... Vamos... Voy... Hola, buenas tardes Mira... Buen reto crack A ver... Tengo la música a bajar Mira, por aquí se sale fuera Esto es lo que te quiero enseñar ¡Salimos! Oye, mira, aquí está el hino de España ¿Lo quieres escuchar? A ver, tengo el traje puesto ¿Sí o no? ¿Lo quieres escuchar el hino de España? Luces apagadas ¿Qué es esto? ¿Cómo se encienden las luces? Claro, ¿cómo se encienden las luces? Mira, mira, antes de salir fuera Mira, ven para acá Acá hay el control de él La he puesto ¿No la has puesto? Celesto ¿Sí? Sí ¿La has puesto en el hino de este? ¡Guau! Pero es así tal cual ¡Qué guapa! Sí, sí, esto es el mundo ruso Somos un poquito grandes para estos Sí, porque tenemos los trajes espaciales Si te los quieres quitar un momento Cuidado, cuidado No pongas esa música Intentemos no jugar Mira, trajes jorras vienen más grandes Pero yo... Yo soy de Galicia, igual Buah, es increíble Pero si es en la estación tal cual Este es el módulo ruso Hostia, qué guapo Está haciendo ejercicio Yes Qué guapo Mira esto Voy para allá Pero quita la música Bueno, le quito yo la música Porque no se escucha Yo no sé quitarla Mira esto Mira esto Mira el agua Mira el agua A ver Mira, mira la gota de agua Mira, mira la gota de agua Mira, mira, mira La gota de agua La vista Vente Pero nosotros estamos en el espacio Ya la ha quitado Ya ha quitado la música Y quiero que se escuche Es que también se escucha Mugi Uh La he quitado ¿Y dónde es que salían, eh? Yus Ahí está la zona esta de hacer pruebas Cerrar ¿Qué ejercicio de ahí? Hola Jejeje ¿Y dónde se duerme? Aquí Ya que estamos aquí Puede ser... Ahí Este es el módulo ruso Esto es para dormir No jodas Buen avión ¿Cuál es el otro? Oye, déjala puesta Quiero ver cómo funciona esto Ponlo, ponlo, ponlo A menos Mismas Eh, eh Que ha quedado en la puerta Ya ¿Y ahora cómo se acepta esto? Mira esto Recoger paquete alimento Espera, espera, espera Espera ¿Me mandó alguien una solicitud? ¿Dónde salían las solicitudes? ¿Quién te ha mandado solicitudes? Gamerplot Ponla, ponla, Marco Esa no es No, eso no es, tío Aceptao A los dos, aceptao Vale, vamos a salir fuera Es que quiero verla ahí Es que... Vale ¿De cuándo es este ordenador, chaval? Que está guapísimo eso No Vamos o no vamos Vamos, vamos, vamos Tío Eres un fan... ¡Joder! ¡Qué feo, por Dios! ¡No hagas eso! ¿Qué pasó, güey? Justo se me quedó tu cara pegada No, así, así, así ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, para atrás Hostia, qué guay ¿Dónde era? Pero estás poniendo música en todos lados, eh ¿Dónde era? Aquí Tengo el traje puesto ¿Dónde coño estás? Aquí ¿Dónde coño estás, tío? Aquí ¿Dónde es? Aquí Aquí detrás ¿Qué haces? Ah, vale ¿Me podés ver la bandera de España en el hombro? Oh Oh, qué buen dicho Ponte la bandera de España ¿Y cómo la pones? Pues abajo te pone bandera de UUA y de espacial Y te busca la de España Y pincha en España Y después ya está ¿Qué pasa, madre? ¿Está en castellano, no? ¿O está en España? Obviamente Está en castellano como... Ecuador, Egipto, El Salvador Está abajo de... Buscado por... En plan, tiene el orden alfabético como los ingleses Así que busca por la letra S No, bueno Es Spain Como si fuera Spain Pero te va a salir Si fuera Spain Pero te sale... ¿Sabes? No, ¿cómo coño se saca de aquí ahora? Picar bandera Bueno, no Pega esa bandera otra vez Ah, vale Vale, vamos a salir, ven Abro Hostia, esto da un poco de presión, ¿no? Se requiere WIT especial ¿Se quiere venir, Marcos? ¿Eso ya te espesurizar? No, pero ahí, ahí, ponte el traje que te muere Pero no lo tengo puesto No tiene traje, ahora Y ponte la bandera de España, por favor Le falta la... No, se la tiene... Ah, sí, sí, que la tiene, ahí la tiene Ah, vale Déjame, déjame, déjame De presurizar, venga Vamos, 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 vamos Y ahora se baja por aquí abajo ¿Por dónde? Ah, vale Esto tiene que ir al cohete y lanzarte Ten cuidado que ayer en el vídeo que subí Ahora mismo estamos... Hostia, hijo, ahora estamos en la parte de noche, tío ¡Wow! Ahora mismo estamos en la parte nocturna de la Tierra ¿Y cómo nos movemos? ¿Cómo te mueves por ahí? Pues con el AWSD, tío, ya está Ah, pero nos podemos mover normal Aunque nos separemos Claro, mira Qué guay ¿Pero cuánto distancia puedes coger para ver ahí ese? Nosotros vamos a volver a Tierra Una cosa, ¿cómo se entiende las luces? No sé, yo te podía tomar por culo ¿Cómo se entiende las luces? Hay una cosa que pone abajo, luce Ah, vale, pensaba que no era para darle ahí Qué guapo Y mira, puedes hacer cosas en la superficie de la ISS El cohete está... Hay objetos, hay objetos y todo eso que puede como hacer tareas, ¿sabes? Puedes hacer las tareas de la actividad trabicular Por ejemplo, aquí en el módulo de comunicaciones de la ISS Aquí hay una batería que la puedes comprobar a ver si funciona Frank Frank, el cohete está en tierra Vas al barco Hay una zona que hay un barco De frente y ya cuando sale Te hay que meter ¿Estás hablando con otro? Sí, me están hablando por el chat Del directo Está guapísimo, tío Está guapísimo Esto tengo que subirlo, separado y... Bueno, creo que nuestro trabajo aquí ha terminado Sí Y esas músicas dan guau No sube el ruido, jaja Literal, ¿eh? Muy bien Muy bien Eh, nos vamos a lo del tema aquí, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a...? Sí, vamos a volver a tierra, quite Miradme, estoy bastonata Ahora es la cuestión, ¿dónde coño está la entrada? Tú ve si quiera ya, te espero ¿Dónde está lo de los cohetes? Te espero en... Ey, yo nomás me vas a hacer lo... Vamos a hacerlo realista, tío, nomás Nos vamos en el cohete ruso No se tarda tanto Ese es, es de ahí Es este de aquí No, tienes que ir cerca del laboratorio japonés Debajo hay un... Japón Pone Japón en grandes No, coño, pero debajo Cerca del Soyuz hay una pequeña exclusa Que es esta de aquí Es este, es este En el que venimos es este Es este de aquí, tío Mmm... No, el que venimos es este Ah, bueno, tú estás aquí dentro, ¿no? Yo estoy aquí, mírame Ando, estamos aquí y ven Aquí al lado del Japón Es aquí Qué guapo De verdad, está muy bien hecho Está muy, pero que muy guapo, eh Estoy detrás Qué cosa, tío Marco, estoy detrás, tío No sé si llegaré hasta Marti Pero bueno Ah Voy, voy, voy Qué hostia ¿Qué pasó? ¿Qué? Cierra rápido La puerta ya, tío No me jodas Es que no veo ¿Por qué no veo amarillo? Ala, que veo a alguien bugueado aquí en la puerta Ah Salgamos Aquí hay fecha de gente ¿Cuál es la de la suerte? Esta, esta, si, si ¿Cómo se llega ahora a la luna? La luna es conocida Ahorrando, por favor ¡Ey! No os marchéis sin decirme cómo se llega a la luna Pero tú vete a la luna Sí, pero ¿cómo se llega a la luna? ¡Joder, qué susto me ha metido este! A la luna tienes A la luna tienes que solicitar un orión En el puerto de acopamiento De la ISS En el puerto 1 Y de ahí te vas a A la estación orbital que hay en la luna Y llegan ahí aterrizar No sabe ni siéntarse Es que no veo dónde hay que ir Ya No creo que vaya a encontrarlo para ir a la luna Control gen RMS Aquí es donde hacen las grabaciones, está guapísimo En lo que he impedido Minecraft Pues a ver si eso nos vamos a ver A pegar unos tiros A pegar unos tiros Para sentir Hostia, un koala, chaval Antes llegamos Antes chumbo en la luna y llegamos hasta el norte Joder, aquí están poniendo música Con copyright Todo tiene copyright Hasta tu respiración tiene copyright ¿No lo sabías? Hay gente que ha respirado antes Porque no me está pagando Voy a bajar el... Bueno, si pasa por algún sitio que tiene música Hay que pintarla mucho rápido Sí, pero no sé llegar, tío No mames, güey El coheten tiene que estar colocado El coheten tiene que estar colocado Literalmente es un símbolo grande Sí, literalmente Hay un botón que te pone solicitar Orion Para ir a... Hay un simbolito gigante que te sale de salir de la tierra Que es intuitivo Y de ahí Tú vas a esa puerta Y de ahí Un momento Que va... Aquí hay un cohete Pero mira el directo Y me echas una mano Concho, que estoy perdiendo Estoy encerrado en un hueco Mira el directo Me cago en tus abuelas En tus nietos En quien me tengo que... Encima que sube lo que te dije Que iba a subir yo, ¿sabes? Y te estamos diciendo Cómo se hace Ah, Orion Salida Solicitar Orion Aquí Solicito un Orion Orion, Orion, Orion ¿Necesito un traje o no? ¿Tú qué quieres? Para llevar sí, no Pero ¿qué tengo que...? Con un traje de los de allí Si están las dos neuronas De yo sí, Alvaro Pero que necesito un traje Para... Ahora O después Pues me llevo un traje Ya está Ahí está Bunga, bunga Bunga No A esto no entra, niño ¿Qué pasa aquí? Tengo el traje espacial puesto No, no entro Haru, no entro Tengo que quitármelo Porque de su transmisión yo no me escucho No, silencio No, silencio A ver, ya la quité Vale, está el Orion aquí Me cago en la vida No entro A ver, entra Entra ahí Que a ver, quítate el puto traje Que si no, no entra Quiero sentarme aquí, cojones Ya, ahí Intento sentarte Rubano, mira mi silla Que no funciona Yo ya estoy a punto de... De tercero Yo te estoy esperando A mí me voy ya también al otro Pero ¿Por qué cojones me he hecho fuera? No sé Esperando hasta que todo esté claro ¿Qué dices ahora esto? A ver Eso es porque se están largando los guiris en el... En la otra orión que se acaba de largar Y cuando la otra ya se vaya Pues ya puede solicitar a otra nueva Esto es lo que tienen pensado hacer, ¿no? ¿Qué dices? Que si la luna ya no está metiendo O sea, pero para ir a la luna Que se va directamente desde la tierra O va... Tú puedes ir hasta Marte Sí, pero digo Que cuando lo vayan a hacer de verdad No Ahí voy Van directos A ver eso, ¿Puedes ir en cohete? O en coche ¿What? O ya mismo en el ave Puedes ir a la luna Coño, que pedazo de vuelta acaba de pegar No sé quién caray está conduciendo Pero creo que no sé No está conduciendo el otro Me está dando con todas las zapatillas de la cara Eh, llegamos De Lunar Game Spaces Oh, ¿qué es lo que dice? Otra base aquí en la puta luna Toma ya Esto no es realista O es que esto se quiere construir Eso no es realista En plan, eso entiendo Eso es realista Pero es lo que se quiere hacer de verdad Suspenso 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 ¡Hostia! Que se casi aprueba Hay que suspenderlo Vale Eh, aquí te Ese bro casi aprueba Dale Aprobada Considera Está aprobada Qué guapo, tío De verdad Puede echarse bro Me voy a ver la luna desde lejos ¿Desde lejos? ¿A eso te hace un cohete Para ver la luna desde lejos? Quiero encender las putas luces Que no se ve Ahí me voy, ahí me voy, ahí me voy Se requiere un traje Y se fue a la verga He disparado Digo, a ver si te doy Y no me esperaba darte Pero te da Estaba encima de un árbol Y más da Encima de un puto árbol random Viene con un dron Ah, que sí que tengo el traje puesto Coño ¡Guau! ¿Cómo? ¡Déjame salir! Vale Voy a ir a la vez ¡Hombre! ¡Salí! ¡Joder, por fin! Dios, que asco tus putas torretas, tío El hinch de puta, ¿eh? ¿Te acuerdas? En plan, es que las pone encima En un sitio donde esto es difícil Destruirla, tío Dios, dos años para salir, ¿eh? ¿Cómo voy ahora a la luna? A ver, ya no sé ni por dónde coño se salió Porque la gente solo sabe disparar todo el puto rato El sigilo es para los débiles No está muy bien hecho esto, ¿eh? Justo cuando me matas de forma sigilosa, cabrón No era aquí Esto no está Ah, es aquí ¡Ah, hostia! La primera me deja entrar Toma ya ¿Qué coño es eso salido? No me estoy preguntando ¿Qué coño? ¿Y qué quiere? Ya, hay algo que nos está desintegrando, ¿eh? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ah, es el... Creo que ese es el último rifle de materia negra O puede alguna cosa que debe ser Vale, ¿cómo hago yo ahora para bajar a...? Hay un rifle que se llama materia negra Adivina, aquella torreta que está allí puesta es tuya, ¿no? Ah Supongo que no Porque no he puesto nada ¿Cómo hago ahora para ir a la luna? Que me quiero ir a la luna ya Y yo dejarlo en directo Parece que hay que dar flota al mundo Cada vez que dispara el pago Haru, ¿cómo voy a la luna ahora? Eh, pero... Desde... Ah, tierra Tierra en la luna De para arriba En plan, tienes que aterrizar con el... Con la nave de aterrizaje Que para eso sirve, ¿no? De ahí, el no... ¿Y Toledo? Creo que es el último El que cuesta este 99 millones de... ¡Guau, qué guay! ¡Qué guapo! ¡Hostia, la tierra! ¡Hostia! ¡Verdad! ¡Es verdad! ¡Datmatter! ¡Hostia puntísima! Ah, coño, pero si eso yo lo consigo yo, tío. De aquí a una semana, una semana jugando, no lo consigo. Una semana jugando de tiempo de juego, jaja. Exactamente. Hostia, como cargan las texturas, chaval. Ah, que ya hay cosas aquí, en la luz. La que tienen armas chetadas es nuestra. Bueno, chicos, bienvenidos a la luna. Y yo que se hace un puto hace 130 ellos. Me mata una bala de Júpiter y es tuya. Hostia. ¿Puedo poner una bandera yo también? O no, está en vuestro equipo. Qué guapo. Sí, sí. Diría parece que hay un puto hace 130 eso. Sí, sí, hace el ruido todo. Pistola hace brrr. Claro, ¿y ahora por dónde coño se va? Bueno, hermano. Creo que ya sé cómo ha ganado el dinero. No, no hayan en verdad, que hayan en vuestro equipo. No, no hayan en vuestro equipo. Es que lo revienta. Un paso para el Yoshi. Un paso para la la eternidad. ¿Qué, qué, qué? ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Tengo un pequeño problema. ¡Estoy volando! Sí, sí. En plan, es como que... Hostia puta, pero ¿cómo es posible que voy ganando yo en bajas, tío? ¿O porque se ha pirado? ¡Miradme! ¡Estoy en la luna! ¡Viene! Cae siempre en el mismo sitio. No, alguna vez se parte otra vez. Sí, pero digo que cuando caes aquí en la luna es siempre un sitio. ¿Cómo coño se planta el pincho este en el suelo? ¿Se pone cuprilla? ¡Le da bandera! ¿En serio tu spam es de mi spam? No, desde vivo. Tío, ¿por qué era gente spamía detrás mía? ¡Jaro, pero es que me falta apoyar la bandera, tío! ¿Qué quiero poner la bandera? Dale al dos, Mike. Le doy al dos, vale. ¿Y ahora? No puedo ponerla aquí encima. Tiene que ser en un sitio específico, ¿no? ¿Tú la puedo poner donde te salgas? Estoy andando en el suelo, mira. Se escucha el ratón. Quiero ponerla aquí. Tienes un máster en ingeniería civil, porque si no, no puedo. ¡Ahí está! Yossi de Galicia, con su banderita. ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué foto más bonita! ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos, pues espero que... Si queréis que vayamos a Marte, pues... No tiene likes, tweets, pero en YouTube sí. 50.000 donaciones o me cargo a mi abuelo. ¡Qué malo es! Bueno, pues vamos a ver a qué le hacemos una reyesita por aquí. Se ha ido a la mierda, ¿eh? En serio. 50.000... 50.000 likes. Y vamos al bosque del suicidio. Al bosque del suicidio. A pegarnos un tiro. ¡Hostia, esta gente! Es que yo de aquí no sé dónde tirar. 32. Día de followers, probando minijuegos. Vale, este. Voy a poner a este, que este tiene buena pinta. Bueno, pues muchas gracias a todos y... Eso. Quedas con este hombre, ¿vale? Dice el que viene de mi parte. De la luna. Pues muchas gracias. Y hasta mañana. Se te veía... Se te veía toda la intención ahí pa' mí, ¿eh? Como ahora. Como puta. Hasta mañana. Hasta luego. Ya. Hasta luego. Lo que está soberano.